El actor de Telefe es otro. Claro. A veces te dicen, convocalo, traelo, probalo. Y él volvió, está acá por el estreno de El Ángel, porque él también participa en El Ángel. Pero no los viste vos en Cannes, porque la primera película que abrió el festival de Cannes fue El Ángel. Sí, no, no lo vi. Estaba él con la novia, con Úrsula, ¿te acordás? Que estaban contentos. Con los Ortega. Ricardo estaba contento porque era la primera vez que coincidía. Y estaban contentos, ¿te acordás? Él se ve actuando y dice que tiene muchísimos gestos de Ricardo, de su papá. Ah, pensé que de... Pero tiene la cara de su mamá. De roble de su mamá. Ella es parecida a Florencia. Así que espectacular. Miren lo que es la tapa. La tapa está bárbara, ¿eh? La tapa es bárbara. Así lo ves y no se parece a nadie, ni al papá, ni a la mamá. No, sí a Florencia se parece. Bueno, chicas, mudanza en avión privado, como lo que conté ayer. ¿Quién se mudó así? Ay, mirá que... Cristiano. Tiene tantos chicos que necesita una niñera para cada chico. Ella tiene como siete. Y no neces... Siete, más siete niñeras, catorce. Sí, más catorce mudan. Y no le entran en la camioneta, entonces por eso... No, esta es la que está acá, mirá. ¿Acá? Este, este, este. No entiendo. Y bueno, por eso, no le... Esta, esta, me está enfocando, estoy hablando de mi amigo el camarógrafo. Ah, mudanza, es esta. No, este es el cumpleaños de Jennifer López. La de al lado. Lo de al lado, lo de al lado, lo de al lado. A ver, Emilia. Acá, este, 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 pero le estoy diciendo a él. Ah, está. A él, que acá está. Ahí está, mirá, cómo. Porque yo te digo que este señor no le entra a la van, la van no entra con tanta gente, por eso le alquiló el avión. No, qué maravilla. Mi amor, ellos viven en avión privado. Ay, qué... Ellos viajan en avión privado como de acá a Caballito, van en avión privado, no usan nunca nada. Ay, qué top, son re top. Y este va a ser el compañero de Dybala y de... Ah, porque va a jugar el mismo equipo en Turín, en la Juventus. En el mismo equipo. Entonces, ¿la Oriana se va a acodear con...? ¿El Juventus o la Juventus? La Juventus. La Juventus. Oriana se va a acodear con la... Con toda la gente. Sí, con toda la gente top del fútbol de allá. Si sigue, sí. Si no, iramos por otro rubro. Así que no va a seguir, si recién empieza. Compañero de Ronaldo. Y me dijo, me dijo el Pato que Dybala parece que jugó bárbaro en un solo partido, lo pusieron en la selección, lo tendrían que haber puesto más. Si no, hubiéramos ganado, ¿no? Dijo. No, dijo tanto, pero sí. Yo no quiero ser pisabrote, pero yo no sé si van a durar tanto. ¿Eh? Los chicos. No, ¿sabés por qué por ahí les va a costar un poco? Porque él está en Turín y es en Buenos Aires. Entonces, ¿ves? Esas distancias. Esos amores a distancia son un poco difíciles, ¿eh? Sí. El miércoles 26, hace poquito, ¿eh? Sí. Hace unos días atrás, nació Gianmarco. Y pesó 3,720 kilos. ¿Y ahora cuántos años tiene ahora? El hijo de Flavia Palmier. Ay, lo tenemos. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es el bebé. Ay, mi amor. 3,7 kilos. Gianmarco, obviamente, es el primer hijo de Flavia. El segundo. Tenía una mujer antes. ¿Sí? ¿Es más grande la nena? La nena, la mujer es más grande. Bueno, ahora es el primero ahí. No, me parece que es el primero. Es el primero, Emilia. Otra vez mamá. Ah, otra vez mamá. Ok, bueno, yo no leo de atrás, por el momento. No por el momento, pero digo... La mujer es la mayor y el varón es la menor. La cara de Flavia Lonena. Una nena. Y bueno, sí, obvio, estamos hablando. ¿Qué es Flavia en la foto de arriba? Sí. Impresionante. A mí también me das una... ¿Ves una foto mía con Sonia? Y está exactamente igual, ¿eh? Está igual, está igual, está buenísima. Está igual, Flavia. Así que bueno, era de su marido Marco. Era Marco... No me acuerdo el apellido. Bellini creo que era en ese momento. Sí, 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 sí. Muy amoroso. Así que divina, Flavia. Y acá tenemos el romance que surgió en la... Ah, en la serie. En la serie. Ella es ex mujer de Diego Luna, que es un famoso actor mexicano. Y es sobrina de Thalía. ¿Ella? Sí, señor. Y él, por supuesto, era solterito. Tiene, mira, ella cuando yo la veía en la serie, con el pelo largo, tenía un aire a Thalía cuando era joven, cuando hacía novelas. Ahora que lo ves. Mira, pero esta chica es más linda. Sí. Muy linda. Acá se parece. Y Diego Luna es el de la lambada. Sí. Sí, canta y baila y actúa con... Espectacular. Bueno, él también, este es un bombonazo. Ah, un bombonazo. Está viviendo en Los Ángeles y está en la película nueva de Terminator. No sé cómo van a ser. ¿Quién? ¿Ella o él? Él. No sé cómo van a ser, porque si acá no pueden con el amor a distancia, ella no sé cómo va a poder hacer. Pero bueno, parece que se juntaron. Son los dos mexicanos, Laura. Son los dos mexicanos, ¿no? Pero qué no pasa nada. Y hablando del hijo, vamos a hablar del padre, Ricardo Darín, que tiene una nota acá, en base a la película que acaban... ¿Cuándo es? ¿El jueves? ¿El 2 de agosto? O mañana. Ahora, mañana estrenan con Mercedes Morán. Con Mercedes Morán. Divino. Y habla de los años de convivencia y de casamiento con Florencia. Entonces le preguntan cómo se hace. Y bueno, la convivencia es difícil. Todos los días verse lo mismo, pero bueno, dice, le ponemos humor. No, pero es una pareja espectacular. Ay, me gusta. Yo sé de qué hablas. Bicardito, yo sé de qué hablas, mi amor. Todos hablamos. Todos. Muy bueno. Todos sabemos. Todos sabemos. Acá en el año, allá en el pasado, hablaban, preparan nuevas tecnologías que no pongan en peligro la vida. O sea, que las armas del futuro causarán vómitos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Dice, vómitos y parálisis, aunque no la muerte. Dios mío. Nunca pasó esto. Dios mío. Nunca pasó. Mira esta foto. Espantosa. Espantosa, sí. Bueno, un espanto. Es una cosa horrible. Sí. Bueno. Pero bueno. Sí. Ya está. Vos siempre vas a leer las revistas vintage. Está divertido. Te queda bien. Es divertido. Pero espera, que acá hay cocina. Nosotros tenemos cocina acá. Bueno, acá tenemos la receta de Emi de Molina. No sé qué prepara ahí. No sé qué. No, Emi de Molina. Embutidos pueden rivalizar con la más sofisticada comida. Un día vamos a traer, yo tengo el libro de recetas de Doña Petrona del año 53. Espectacular. Era de mi mamá. Me parece que es la segunda o tercera edición. Sí. ¿Ya están todas las revistas? Ya pasamos todas las revistas. Pero te hacía una tortilla con 12 huevos. Claro. Inviable en esa época. ¿Qué pasaba con el señor? ¿Me darían las revistas de este Lola, las dos solas? Sí. Porque esas son reliquias. Víte, era en 1978. Llévese todo. ¿Tenés algunos mensajitos? Uy, mirá. Tengo algunos. Pero todos dicen de Emilia, pero no quiero este Lola. No importa. Lé. Porque si miras el pato acá, también lee. También lee. ¿Eh? Delos vuelta. Léalos al revés. ¿Los leo al revés? Uy, pero ahora acá no sé quién tocó. ¿Quién tocó acá? Que no sé cómo se toca. A ver acá. Uy, las cosas que dice. ¿Y leo lo de Emilio o no? No, lee. Lee los mensajitos que puedas. Trish y divinas las tres siempre. Alegrando al público con su hermosa sonrisa y su calidez. Un beso a Micaela de Necochea. ¡Qué amor! Viste, todavía no sé qué leer estos mensajes, ¿viste? Porque siempre son lindos, dice. Por favor, mándenme saludos a mi querida Andrea, que es mi mano derecha. Me ayuda todos los días. Gracias. Gracias, besos de Cuichi. Andrea. Andrea. Mandamos un beso. Un beso, ¿eh? Al baño. Un beso. Se le hizo largo el bloque. Ay, Dios mío. El pelo largo les queda mejor. No, Emilia, la más linda. Está bien, perfecto. Bueno, menos mal que se fue, porque si no, no. No, no, no. Sí, no, no. Igual dice, te queda muy lindo, Emilia. O al baño le apagaron los micrófonos, ¿no? Pero, pero que a Laura. Mira, a Uge, le queda mejor que a Laura. Ay, que lo peinó por afuera. Con más movimiento. Bueno, bueno, bueno. Viste las cosas que dice. No, si estamos peinadas iguales. No sé, no sé, no se le importa. Pero esto porque está bien, 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 bien prolijito. ¿Qué más? Son bellas, son bellas. Este... Sí. Banco Emilia con el pelo largo y rubia. Sí, las miro todos los días. Casi te veo muy bueno. Perfecto. Bueno. Bueno, Fer, vos tenés algo para decirme, ¿cierto? Sí, yo tengo para decirle que, mirá, vino a visitarnos Rogelio, que es uno de los duendes de la aldea mágica de Liliana Cheli. Si querés saber de vidas pasadas, el oráculo, el horóscopo de los duendes, contactate con Liliana Cheli en sus redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook o en su página web lilianacheli.com.ar. Conéctate con Liliana Cheli, sus hadas, sus duendes y sus idiomas y viví una experiencia mágica. Y si escribís, mirá, te podés llevar el libro, el libro de Liliana Cheli gratis. Escribilo y te lo llevas. Bueno, en el próximo bloque tenemos a Juan Vito, diseñador de vanguardia. Tenemos a Andrea Purita, licenciada en nutrición. Qué bueno, qué bueno. Y almorza con nosotros, Cristina Alveró. Con esas cosas, ¿qué acabamos de almorzar? Pero eso todo después, el próximo bloque. ¿Viste el bañito, Emilita? ¿Sí? Desde Pichín. Ahora vamos.